Estamos encantados de que os hayáis sumado a este webinar que hemos diseñado con la intención de cumplir de la forma más amplia todas las inquietudes que hay ahora en torno a la gestión de los datos, a la problemática de la privacidad, hasta dónde podemos llegar, tanto desde el punto de vista de la tecnología, para lo cual nos contaremos con las aportaciones de Adolfo Presencia, como desde el punto de vista de la normativa. Yo creo que es un poco ahora, estamos viendo todas las posibilidades que nos abre la gestión de los datos y la tecnología de captación de datos y de gestión de esa información, pero realmente la cuestión ahora es establecer los límites, los límites de lo posible, desde el punto de vista normativo, quizás habrá que repensar una normativa que es relativamente reciente, quizás también habrá que orientar al sector tecnológico para que de alguna forma defina bien cuáles son los objetivos y las prioridades. Yo recuerdo hace unos años cuando IBM compró una página web sobre el tiempo, www.weather.com, todos nos extrañábamos, decíamos, ¿a qué responde esta idea de una empresa informática tradicional como IBM que compre una página web sobre datos del clima? Hoy tenemos a SAP actualizando la información de todo el planeta que captan los satélites cada 25 minutos, y esa monitorización, esa gestión de los datos es ahora una realidad, y ya se comprenden movimientos empresariales del pasado. Nosotros, por la experiencia que tenemos en Innovadores, disculpadme, me presentamos, soy Eugenio Mayor, director de Innovadores, estamos, pues permanentemente, ya llevamos hace unos años que estamos sumergidos en una era, en una atmósfera, de monitorización 24 por 7. Creo que quizás es uno de los asuntos que menos han quedado en la opinión pública, o que quizás los consumidores y las empresas hemos querido vivir un poco en la ficción de que hay parcelas de la privacidad que todavía son propiedad nuestra. Y cuando en realidad estamos teniendo muchas, ¿no? Y el sistema de captación de datos incluye ya aspectos muy importantes de nuestra vida, tanto en el tiempo como en el contenido de lo que nosotros hacemos. De todo esto vamos a hablar, porque claro, el problema que tiene la innovación y la transformación tecnológica es que se mueve a instancias de las necesidades, ¿no? Y hay momentos en los que, yo recuerdo una conversación que tuve con Tim O'Reilly, que decía a quien Adolfo conoce muy bien, porque de hecho ha hecho el prólogo de su libro, de su último libro, y él me decía que uno de los asuntos de innovación más importantes de este siglo son los movimientos migratorios, es decir, es la realidad la que mueve y genera innovación, ¿no? Y ahora mismo es indudable que estamos viviendo en un contexto, en una crisis, que va a movilizar y está movilizando innovación. Bueno, va a ser muy interesante seguir esas formaciones, estamos viendo empresas que se están reinventando a una velocidad que ellas mismas desconocían, pero que los que estamos en el día a día de la transformación tecnológica sabíamos que era posible, ¿no? Y estamos viendo, pues bueno, necesidades que se están cubriendo y creatividad, estamos viendo formas de organizarse, de organizar ideas de una forma muy informal, ¿no? Y que nos están sorprendiendo a todos, no sabíamos que teníamos esa capacidad de co-crear, de co-innovar tan potente en esta sociedad, ¿no? Que estamos descubriendo potencialidades que ni siquiera conocíamos. Pero claro, de ningún modo lo estamos haciendo de una forma poco estructurada, ¿no? Y eso será también muy interesante, aparte de establecer los límites de lo posible, digamos, puedo convocarnos a todos para organizar esto, ¿no? Para proteger las ideas buenas que están surgiendo, para articularlas, para que verdaderamente esto incluso, bueno, pues, de alumbre nuevos sectores, ¿no? En España, para que, no sé, descubramos vías de trabajo, pero para esto hay que organizar las ideas. Ahora es normal, estamos en unas semanas en las que hay que responder de una forma muy rápida, muy caótica, ¿no? Caótica en el término, no científico, aparte de lo científico del término. Pero, bueno, habrá que articularlo, habrá que protegerlo, habrá que darle una continuidad en la economía. Entonces, si queréis, yo el planteamiento que he hecho en el webinar, aunque es un webinar en el que se van a entrecursar muchas ideas y que, además, está abierta a vuestra participación, de modo que, por favor, no dudéis en... Hay mecanismos en Zoom para que nos enviéis preguntas, para que incorporeis vuestras ideas al debate. Estamos abiertos y vamos a tener a Juan Luis, que es el de comunicación de PONS, pues, implicado en esta tarea, echándome una mano, para que no se pierdan aportaciones interesantes. De alguna forma, esto es un... Queremos que sea una reunión de trabajo, ¿no? En la que salgamos de aquí con ideas que nos sirvan para el trabajo, para ponerlas en práctica y que no... Esto no es una mera conversación, pues, de teórica, sino que lo que buscamos es que haya posibilidad de transmisión de práctica y que os sea útil participar en este webinar. Entonces, bien, vamos a abordar. Inicialmente, con Adolfo, la parte de qué datos se están recogiendo, qué se está haciendo con los datos, quién nos está recogiendo. Digamos, esas serán como las tres grandes cuestiones. Y con José Carlos vamos a abordar la parte de... Bueno, qué podemos hacer, qué oportunidades nos generan, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde deberíamos llegar, o deberíamos plantearnos llegar, ¿no? Yo creo que hay un debate muy interesante que se va a abrir a raíz de esta crisis sobre el uso de los datos y sobre hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y sobre la protección de la privacidad. Hace un año, el presidente de Apple decía en un evento, nosotros estábamos en Estados Unidos de SAP, el Sapphire, decía que la privacidad era el gran asunto del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo creo que, si os parece, comenzaría con Adolfo, preguntándole, preguntándole a Adolfo, cuéntanos, si quieres empecemos, de las tres patas, de qué datos, de quién y qué uso se le están dando, con la parte de qué datos, qué datos se están recogiendo, porque la verdadera revolución que estamos viviendo en los últimos meses, no es de ahora, es que estábamos acostumbrados a que los datos fueran alfanuméticos, ¿no? Y la gran revolución en el reciente del último año y medio, dos años, está siendo que se está incorporando la imagen, ¿no? La imagen ya forma parte de los datos, la zona de Adolfo como imagen fija, pero también la imagen vídeo, ¿no? Ya hay sistemas inteligentes capaces de procesar muy bien la imagen y de darle sentido y, bueno, y eso ya se está incorporando a la actividad, con lo cual, el abanico de datos, por supuesto, la voz, es decir, el abanico de datos nuestros, pues yo creo que, y el otro día, Intel nos contaba que ha sacado un chip que ya es capaz de detectar olores, pues de momento ya, nuestra imagen, nuestra voz y nuestro olor ya se van a poder incorporar a la marea, ¿no? a la gran bolsa de datos, ¿no? Que, por cierto, en su estrategia digital, Europa hablaba de que vamos a llegar a 133 terabytes o 150 terabytes. En 2025, eso es, pues hubo un, alguien que hizo la analogía de un bit como un grano de arroz, pues serían como 150 océanos pacíficos de granos de arroz para hacernos una idea visual, ¿no? Pues Adolfo, cuéntanos, ¿qué datos se están utilizando ahora? Bueno, yo saludo ahora de nuevo, buenos días, gracias por estar aquí y para contestarte, lo primero es que lo que decías tú de las empresas a que te referías de una empresa tecnológica que compre a otra empresa que se dedica a monitorizar el tiempo en el planeta, pues Apple acaba de comprar hace tres meses una empresa de eso, o sea que una de las próximas cosas que va a hacer Apple va a tener que ver con la monitorización del tiempo y del cambio climático. Lo segundo es, para que nos hagamos una idea de lo que ha pasado en el último mes yo he pedido que me pasasen las cifras de tráfico, de intercambio de datos a nivel de España y a nivel del primer centro de intercambio de datos, uno de los primeros del mundo que está en Frankfurt. Para que os hagáis una idea, en 48 horas el intercambio de tráfico de datos en el punto neutro que tiene España pasó de 250 a 500 gigabit por segundo y a nivel mundial en el punto de intercambio de datos equivalente de CICS que está en Frankfurt pasaron de 4,6 terabit por segundo a 7. Ahora mismo, esta mañana, está el intercambio de datos a nivel mundial de CICS en 6,412 terabit por segundo. Luego, si se ve en las fechas, lo de 250 a 500, es el doble del tráfico de datos en España, coincide exactamente con las 48 horas primeras de la declaración de estado de alarma. Y, a nivel mundial, coincide con la semana 11. ¿Qué pasó la semana 11? Pasó la semana 11 en una semana un montón de países tuvieron que transformar su tejido industrial en cuanto a producción y pasar masivamente al teletrabajo. O sea, la semana 11 el teletrabajo cambió por completo el tráfico a nivel mundial y en España las 48 horas a partir de la declaración del estado de alarma duplicó el número de gigabit por segundo en el tráfico en España. Esas son cifras que me acaban de dar. Eso por un lado. Cuando hablamos de datos, lo que tú decías, Eugenio, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo los datos que se necesitan para un tráfico normal que cuando son datos de tráfico, por ejemplo, no es lo mismo los datos que tenga Oracle, por ejemplo, que los datos que tiene YouTube, por ejemplo, o Instagram. Yo tengo aquí las cifras porque para que os hagáis una idea, en el mismo tiempo de tráfico de datos de texto al de vídeo se multiplica entre por 8 y por 20. Entonces, el pasar en la web social a ser ancho de banda sin problemas y pasar a que la gente en vez de publicar texto o un mensaje pase a publicar en Instagram o en WhatsApp a publicar vídeos sin límite eso significa que el tráfico se multiplica por 20 más o menos. Por eso esas cantidades que acabo de decir. Entonces, de todo eso ¿qué tiene que ver con lo que nos preocupa para la privacidad? En realidad una cosa son los datos de un vídeo y otra cosa son los datos de quién lo sube, de dónde lo sube, a qué hora lo sube y de qué patrones de conducta tiene. Se supone que los datos que están recogiendo para la sanidad en el actual en España son datos agregados y no cruzados con la identidad de las personas a las que se está monitorizando su geolocalización. Es decir, si se hace bien desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista legal de la protección de datos de la ley europea, se supone que el manejo de los datos para monitorizar las personas no están cruzados con su identidad porque si estuvieran cruzados con su identidad primero sería un delito en Europa y en España. En segundo lugar, se supone que estamos en un estado democrático y de confianza. No nos preocupa demasiado que nos monitoricen si es para parar la pandemia, para parar los contagios, siempre que esas empresas que son capaces porque tienen todo de cruzar la identidad con los datos de geolocalización de las personas no lo van a hacer. La cuestión es si tú tienes capacidad para hacer eso y utilizar los datos, ¿qué vas a hacer? Y luego hay otra cosa, cuando tú has hablado de monitorización, no hay nadie que nos esté mirando en la pantalla nuestros datos, es decir, no hay gente que esté vigilando como un guardia de seguridad un conjunto de pantallas que hay en una pared, no hay nadie así, es el software el que lo hace. El software monetariza y saca patrones, pero no hay una persona mirando lo que hacemos y a dónde vamos, es el software lo que lo hace. Y hay mucha diferencia, por ejemplo, lo comentaba antes al principio, entre lo que se ha hecho en Taiwán y lo que se ha hecho en Corea. El modelo de éxito de parar la pandemia con el rastreo de datos de la gente es el de Corea más conocido, pero no se conoce mucho el éxito que ha tenido Taiwán en eso. Y Taiwán, aparte de tener la tecnología, aparte de tener fábricas donde se podían hacer kits de PCR para ver los positivos, lo que han hecho es unas aplicaciones de uso universal por las cuales esas aplicaciones avisaban a alguien que estaba haciendo algo que podía aumentar los contagios para que hubiera una autocorrección de la conducta. Aquí, un helicóptero vuela sobre la ciudad y hay un grupo de gente que se ha subido a una azotea saltándose las normas y les avisa con un megáfono. Sí, lo que pasa a lo que yo me refiero es que el otro día me comentaba un empresario que tiene relaciones en China que ha propuesto al gobierno español les ha enseñado una aplicación que se ha desarrollado en China en centros comerciales y en intermercados que es capaz de saber si las personas que entran en el local tienen la temperatura alta y si es así con su imagen la acotejan con la de las redes sociales son capaces de identificarla aunque el sistema lo anónice y de generar una respuesta o de atenderla o de alguna forma pues tener una reacción porque ya saben de quién se trata. Un momento un momento pero hay una cosa importante la diferencia importante entre Taiwán y Corea del Sur y China China lleva tres cuatro años desplegando su sistema de crédito social entonces si te portas mal según a criterio del gobierno te castigan es decir tú tienes un crédito social que está basado en toda tu actividad online y eso está cruzado con las cámaras con reconocimiento facial con lo cual adjudican cuando alguien se salta una norma no le pone la policía en la calle una multa sino que le rebajan el crédito social y eso le impedirá tener permiso para viajar a otra ciudad o viajar al extranjero directamente y además hay una lista negra pública de la gente que se porta peor que están en una lista pública con el crédito social eso es distinto completamente a lo que hace un país democrático como Corea del Sur y como Taiwán entonces se supone que el contexto nuestro en España tiene que ver con Europa y tiene que ver con la ley de protección de datos y tiene que ver con la confianza que tenemos en el gobierno y en nuestros gobernantes aquí si te pillan por la calle la policía te va a poner una multa pero en China en China la consecuencia no es solo que te pongan una multa un día es que en los próximos años tú no vas a poder viajar a otra ciudad porque allí necesitas permiso para ir a otra ciudad o para cualquier cosa es distinto es distinto estamos hablando de la protección de datos y la privacidad en un contexto democrático en el que nosotros movemos entonces el ejemplo de China que cruza directamente tú vas en China no ha sido nunca y vas a un amigo mío le ha pasado a un aeropuerto y tú recibes en tu móvil del gobierno un mensaje en el aeropuerto porque tu cara ya la tenían en nuevas datos y ha hecho matching a gran escala con estadística computacional del sistema entonces es distinto si nosotros vamos a ver el contexto nuestro que se aplica a nuestras empresas a nuestros ciudadanos aquí es distinto del de China entonces yo creo que no se puede extrapolar porque aquí sería imposible por la legalidad hacer lo que hace China aquí José Carlos la cuestión todos partimos de la base que comentas tú Adolfo y la regulación y el reglamento de protección de datos que es tan reciente bueno pues está configurado para una situación en la que evidentemente ahí no existe nada que perturbe el orden democrático y de defensa de los derechos pero es que con la crisis de la pandemia se está planteando José Carlos si nos hemos quedado cortos si se va a poder pues usar contenido que quizás la normativa europea no consideraba si la innovación va por delante y las posibilidades de tratar datos van por delante de la normativa ¿cuál es tu opinión? Bueno, qué tal buenos días lo primero de todo y mis mejores deseos para todos los participantes de salud que espero que tanto ellos como vuestra familia os encontréis del todo bien efectivamente yo creo que estamos en un debate crucial y esta situación excepcional por la que atravesamos plantea muchos interrogantes jurídicos y uno de ellos es el que nos ha traído hoy aquí el tema de la protección de datos yo fijaos escuchándoos a vosotros y un poco después de todo lo que hemos analizado estamos analizando estos días yo creo que hay dos dos palabras que yo creo que definen todo esto y es la temporalidad y la intensidad es decir la temporalidad respecto de hasta cuándo se puede utilizar datos por ejemplo de geolocalización con carácter legítimo o legítimamente es decir hasta qué punto pueden o hasta cuándo pueden los gobernantes utilizar esos datos con un fin sin duda legítimo como es el de contención de la extensión de la pandemia evitación de contagios e incluso de información del propio afectado yo suministro una serie de datos sobre mi estado físico o de salud y la aplicación pues sin ser un diagnóstico pues la gente me ayuda a encauzar un poco la posibilidad de que pueda estar o no contagiado entonces efectivamente hay una cuestión aquí de temporalidad de decir bueno hasta qué punto hasta cuándo puede utilizarse legítimamente esos datos de salud que yo estoy suministrando sea directamente porque los suministro la aplicación o sea indirectamente porque me geolocaliza digamos y luego otra cosa es la intensidad porque yo creo que aquí ese es el punto clave es decir qué tipo de datos se están recabando qué tipo de garantías técnicas de privacidad se están implementando si es que las hay y qué tipo de garantías legales también puedo yo tener legítimamente como ciudadano de que una vez acabe esa temporalidad una vez acabe esa situación de alarma esos datos que yo suministro se van a destruir no van a ser utilizados en una palabra para pues como antes comentaba Adolfo cruzarlos con otro tipo de datos y poder obtener un perfil mío interesante para alguien en una palabra entonces esa cuestión de la intensidad yo creo que también debe recabar nuestra atención y fijaos yo querría mi aportación es estrictamente legal es decir yo puedo llamar la atención sobre los aspectos legales de esta cuestión y yo me gustaría a nuestros compañeros que nos están escuchando llamar la atención sobre tres o cuatro normas que son las que a mi juicio definen un poco el tratamiento legítimo el tratamiento legal de los datos con ocasión de esta pandemia yo quiero recalcar eso quiero decir porque aquí lo que se está discutiendo estos días es pues justamente eso es decir durante este estado de alarma en el que nos encontramos qué se puede hacer con nuestros datos y concretamente con nuestros datos de salud entonces en ese sentido yo llamaría la atención sobre un documento muy reciente salió publicado el 14 el martes pasado es una recomendación de la Unión Europea de 8 de abril esta fecha del 8 de abril y que justamente delimita el marco en el cual se pueden crear aplicaciones móviles con dos fines uno informar a la ciudadanía sobre si está o no posiblemente está o no contagiada ya digo y sobre todo lo más importante utilizar los datos de movilidad siempre anonimizados siempre agregados pero utilizar esos datos de movilidad derivados del uso de moviles con el fin de prevenir la extensión de la pandemia en una palabra e investigar si esas medidas de contención están siendo eficaces o no entonces yo en esa recomendación que yo destacaría especialmente ya se nos está diciendo cuáles son los límites legales que el uso que el tratamiento de los datos personales tiene por los que tiene que cumplir y se nos está hablando de minimización por ejemplo que por otra parte los expertos de esto que nos estén escuchando lo saben perfectamente minimización que significa pues que se van a utilizar o se van a tratar los datos menores posibles los menos los imprescindibles para lograr el fin legítimo de que se trata también se nos está hablando de que lógicamente esos datos o el resultado del tratamiento de esos datos puede llegar a estigmatizar a las personas y ya nos estamos encontrando supuesto de ese tipo es decir sabemos de alguien que tiene o posiblemente tiene el coronavirus o sabemos de alguien que trabaja en un hospital y le estamos estigmatizando y estamos realmente realizando acciones que van contra esa persona entonces ese es otro límite es decir cualquier uso que se pueda hacer siempre va a tener como fin al final el evitar que una persona pueda verse afectada o estigmatizada por los datos que ha suministrado yo creo que desde el punto de vista técnico mi impresión es que ahora mismo la gran cuestión que se está haciendo los responsables de asesorar y de participar en el diseño de este tipo de soluciones es si hasta dónde nos permite llegar la normativa tenemos una pregunta que en estos días previos nos ha ayudado que es tiene una naturaleza un poco técnica pero yo creo que sí que es muy relevante es muy indicativa yo creo que de la percepción que tiene que haber en el sector y que se traslada al final a los que tienen que tomar decisiones en la administración y en las empresas hay alguien que 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 guardamos un poco de mi mato si que habría margen para tomar medidas más arriesgadas por ejemplo la Smart Quarentine de la República Checa aplicaciones de localización de personas no inmunizadas en función a partir del del reglamento europeo de protección de datos aplicando cita un artículo en el 9.2 los apartados G, H, I incluso J disculpad yo ahí lo dejo en vuestras manos que sois los más expertos dice pues tal y como exige la de protección de datos hay normas con rango de ley que lo podrían amparar habla de la ley general de salud pública o la reguladora de la autonomía de pacientes y los derechos y privaciones en materia de información y documentación clínica y está en juego la salud pública es decir hay fronteras que quizás en una situación previa a esta crisis no queríamos traspasar o no nos planteamos traspasar y que ahora sí quizás nos podríamos plantear o hasta dónde llega la flexibilidad de la normativa para llegar a este aspecto perdona Eugenio quería hacer una pequeña precisión todo el tiempo estamos hablando de datos pero es muy importante conceptualmente que todos los datos no son iguales hay datos y metadatos los metadatos son la información sobre los datos y son lo que permite sacar significado obtener significado a esos datos no es lo mismo los datos personales que están relacionados con la identidad de alguien por ejemplo que los patrones que dan significado a esos datos por ejemplo para el rastreo de las personas y para el tema de los contagios es muy importante darse cuenta de que hay grados de importancia en los datos cuando hablamos de los datos no todos los datos son iguales hay algunos datos mucho más decisivos que otros por ejemplo los datos personales que permiten identificar son mucho más importantes que los metadatos pero sin los metadatos esos datos no tienen significado sobre todo a escala estadística es muy importante la anonimización es importante por eso porque sin la identidad son menos peligrosos los metadatos que son los que dan significado los que los movimientos de personas sobre la geografía de cuando se reúnen una serie de geolocalizaciones en un punto eso es peligroso para extender el contagio y no es tan importante quiénes son los que están reunidos ahí sino que hay un núcleo de gente que está creando un peligro mucho más intenso porque están reunidos en un mismo lugar y el contagio se contagia a nivel de bluetooth es decir de pocos metros entonces es importante que cuando hablamos de datos sepamos y tengamos en cuenta que hay grados de intensidad y de y de cualidad en los datos y no todos son iguales y los patrones también son metadatos por eso es muy importante separar los patrones de la identidad y anunizar los datos nosotros la primera noticia que cuando nos compartimos en en una sección en el diario del mundo en su día la primera información era una una aplicación que había desarrollado datos para una calle de ámsterdam que era donde más conflictividad había y que a partir de los datos de las redes sociales era capaz de predecir de que era capaz de predecir pues un tipo de delitos o de trifugas en eso ya estábamos trabajando pero la clave de jose carlos es si ahora nos estamos planteando que la normativa nos permite ir un poco más allá por no salir nos empezamos a plantear una nueva normativa con la que hay ahora se podrían plantear en situaciones como esta ir un poco más allá de lo que nosotros pensábamos a ver yo creo que efectivamente hay que tener mucho cuidado con esto porque ya en sí mismo el tratamiento de datos personales de salud es delicado y la legislación establece muchas cautelas en ese tratamiento claro en este caso concreto en el que nos encontramos esas cautelas tienen que multiplicarse yo os diría yo creo que como gran mensaje y gran conclusión que yo saco es que efectivamente dentro de ese marco legal al que antes me he referido que yo creo que viene muy bien resumido en esa recomendación a la que antes me refería es posible ese tratamiento de datos pero siempre contenido en el tiempo es decir con una dosis cierta de temporalidad y de seguridad es decir que se establezcan una serie de garantías técnicas que permitan efectivamente guardar ese anonimato esa anonimización de los datos y que por lo tanto nadie va a poder acceder a ellos y utilizarlos con fines distintos y menos aún posiblemente identificar a la persona en cuestión en ese sentido yo creo que el marco legal permite hacer este tipo de cosas durante el tiempo de estado de alarma es decir durante el tiempo en el cual efectivamente existe una situación excepcional que exige la adopción de una serie de medidas que invaden de alguna manera nuestra intimidad pero el fin que subyace es un fin legítimo es un fin de evitar la propagación de la pandemia de contener y de evitar lógicamente que el mal vaya a más yo me permitiría incluso hacer una alusión a una ley que está pasando desapercibida estos días y que justamente lo que hace es hacer como de trampolín legal justamente para legalizar digamos ese tratamiento y no me estoy refiriendo al reglamento general de protección de datos o la ley orgánica que todos tenemos de reglaza me estoy refiriendo a la ley orgánica 3 barra 1986 una ley bastante antigua de apenas tres artículos pero en la que efectivamente lo que se establece es oiga usted autoridad sanitaria pública puede establecer una serie de medidas tendentes a evitar la propagación de pandemias ese es el mensaje obviamente la ley lo adorna con tecnicismos legales pero ese es el gran mensaje que se está haciendo en esa ley entonces yo creo que ese es el trampolín bueno legalmente correcto para precisamente realizar este tipo de tratamientos o llevar adelante este tipo de tratamientos el reglamento general de protección de datos la ley general de sanidad la de historia clínica son otras leyes que están ahí efectivamente que complementan sin duda el ordenamiento pero no perdamos de vista una cosa esas leyes lo único que están diciendo es excepcionando digamos el consentimiento necesario para el tratamiento de datos para un fin concreto ¿vale? es decir normalmente tratándose del tratamiento de datos de salud se exige el consentimiento explícito expreso informado evidentemente del paciente estas leyes el reglamento general incluso en el artículo 9 que comentaba antes nuestro participante efectivamente excepciona la necesidad de ese consentimiento expreso lo cual no quiere decir que no esté informado es otra cosa distinta es decir lógicamente a la persona se le debe informar acerca del tratamiento que se va a hacer de sus datos lo que ocurre es que en este caso concreto excepcional el consentimiento no es necesario lo digo esto porque incluso ahora recientemente la agencia española protección de datos ya ha lanzado una serie de preguntas frecuentes en las que clarifica precisamente que la legislación en materia de protección de datos no puede actuar de obstáculo legal para el procesamiento de datos el tratamiento de datos que sean necesarios para contener la epidemia en el ámbito laboral por ejemplo una cuestión que se puede suscitar y yo como empleado tengo que comunicar a mi empresa que estoy o he padecido el coronavirus o que he estado o no en una zona de especial riesgo estoy obligado o no estoy obligado puedo yo parapetarme en la legislación de protección de datos para evitar comunicar esa circunstancia al empleador por ejemplo pues la agencia de protección dice no no puede porque existe un motivo legítimo superior que es el que está previsto en la normativa a la que he hecho referencia antes que digamos si echa abajo ese obstáculo legal que podría suponer en otras circunstancias la ley de protección de datos Juan Carlos espera un momento Eugenio por lo que decía Juan Carlos esto que dice Juan Carlos en la práctica en las UCIs en los hospitales dada la urgencia y dada la necesidad obviamente cuáles eran los enfermos de más riesgo aquellos que tenían dolencias anteriores y dónde está la prueba de esas dolencias en su historial clínico por lo tanto en una situación excepcional ha habido que abrir todos los historiales y que los médicos y los enfermeros que estaban en las UCIs trabajando desesperadamente tenían que tener acceso al grado de en el triaje al grado de dolencias anteriores que están en el historial médico de esas personas para poder actuar en tiempo real entonces tenemos que darnos cuenta de que en la práctica eso que dice José Carlos es importantísimo porque es importantísimo que si esto es temporal el uso de esos datos que se han reunido ahora y que ahora están reunidos y accesibles para el sistema de salud tenga un límite para que eso no sea utilizado después por compañías de seguros por sistemas legales o lo que sea es muy importante lo que dice José Carlos de la temporalidad de la excepcionalidad no solo en las circunstancias legales sino también en el futuro uso y las garantías quien va a comprobar la garantía de que los datos que se han utilizado luego se destruirán como prometieron a mí me gustaría Adolfo cuando todo esto vamos a intentar que empiezo a ver que tomamos poco tiempo pero bueno porque hay muchos aspectos que abordar pero a mí sí que me gustaría como la medida de nuestra audiencia ahora mismo es quizás más de la parte técnica de análisis de la normativa y tal que nos explicaras Adolfo por qué el año pasado decía Tim Cook en un evento de SAP que la privacidad será el asunto más importante del siglo ¿por qué Tim Berners Lee por ejemplo que hemos estado en Londres con él y ha dicho oye Tim Berners Lee es el creador de la web que no se pierda que yo no puedo perder el control de mis datos o sea que sean accesibles pero que yo sepa quién va a tener acceso a ellos ¿por qué estamos poniéndonos absolutamente escrupulosos con dar el acceso a determinados datos y en cambio aceptamos las condiciones que no sabemos ni quién está detrás y nos estamos regalando ¿por qué nuestra hace 25 años una foto de nuestros hijos en una piscina que hemos cobrado por cientos de miles de euros y ahora la estamos dando gracias ¿por qué la privacidad es el agrado del siglo XXI? Bueno hay varios hay varios normalmente en la tecnología y en la innovación se utiliza el sistema científico de prueba y error de aprender de los problemas entonces cuando en el caso de Apple hay un antes y un después en relación a eso en el asesinato en San Bernardo en el que la policía del FBI exigió a Apple que le diera las claves para acceder a la información del teléfono del supuesto asesino y Apple se negó incluso con toda la fuerza legal y lo consiguió ¿por qué es importante? porque la confianza de los usuarios del iPhone igual que la confianza de los ejecutivos que durante años usaron la Blackberry se basaba en que había una encriptación que ningún poder legal pudiera utilizar a su antojo entonces esa confianza de la marca de Apple descansa mucho sobre el tema de la privacidad y por eso Tim Cook y no tanto Steve Jobs se dieron cuenta de que no podían ceder incluso legalmente al FBI el desencriptar un iPhone porque si tú le das el sistema a la policía o al FBI o al NSA desencriptar ese sistema desencriptaría todos los iPhones del mundo es decir la pregunta es si tú pasas por una cuestión circunstancial una línea roja en cuanto a la privacidad ¿qué garantías tienes que una vez hecho eso esa empresa volverá a la normalidad y dará un paso atrás? es lo que os decía antes de los datos si resulta que hay una cuestión que todo el mundo entiende ahora de que es importantísimo salvar vidas y para eso hacen falta datos circunstancialmente se abre se soslaya toda la protección legal y ahora en el momento lo importante es salvar vidas ¿de acuerdo? la cuestión es cómo una vez dado ese paso que técnicamente se puede hacer de asociar identidades con datos y metadatos que tienen que ver con el movimiento de las personas cómo después eso se vuelve la realidad cuando tú ya has dado un paso es decir si tú le das al FBI el sistema para desencriptar un iPhone el FBI tendrá el sistema para desencriptar cualquier iPhone del mundo claro que la persona de José Carlos no es solo el tiempo claro es solo el tiempo tecnológica la cuestión es en ciencia o en tecnología hay una frase muy famosa que es todo aquello que se pueda hacer se hará la autorregulación solo funciona en algún contexto pero cuando no nos fijamos de que pueda haber una autorregulación efectiva de no atravesar determinados límites aunque técnicamente lo pueden hacer pues si no nos fiamos no daremos nuestro permiso a alguien de que no nos fiamos es decir en realidad el mundo el mundo tecnológico y el mundo comercial se basa en la confianza o sea es más importante la confianza aún que la privacidad porque si no hay confianza no la privacidad da igual porque si no te fías de una empresa es que no de que te va a traicionar es decir una de las frases más famosas y me gusta mucho de Richard Stallman es la máquina que está en tu mano o que está en tu casa debe hacer lo que tú sabes que hace y no debe hacer nada que tú no sepas que hace es decir las puertas traseras son eso es decir si tú compras una máquina que es de tu propiedad según Stallman es una cosa absolutamente desastrosa y absolutamente intolerable que esa máquina que es tuya de tu propiedad que está en tu casa hagas cosas que tú no sabes entonces una empresa puede hacerlo dejará de hacerlo y se autorregulará pues eso de esa confianza es en la que se basa el comercio y toda la innovación y todo José Carlos que claro no es un tema solo de tiempo es un tema como comenta Adolfo y lo que me acertaba es un tema de tecnología también estás silenciado José Carlos José Carlos ahora perfecto es que lo silencio para evitar sonido ambiente evidentemente a ver yo creo que es muy interesante lo que estáis comentando Adolfo Eugenio a ver yo creo que a esa característica de confianza a la que hace referencia Adolfo yo fíjate la la sometería a otra que es la del equilibrio es decir la legislación lógicamente en esta materia en materia de protección de datos lo que busca es un equilibrio al final es decir un equilibrio entre efectivamente un interés preponderante en preservar la privacidad del interesado que es el propietario vamos a llamarlo así de su privacidad de su dato permite a quien sea incluirse en esa privacidad entrar en esa privacidad o no pero también ese dominio que ejerce ese interesado esa propiedad vamos a llamarlo así que ejerce el propietario se ve equilibrada con otros intereses y esto es algo que los juristas lógicamente tenemos muy en cuenta y es que nunca en la vida ni siquiera en el derecho hay un derecho absoluto entonces efectivamente la privacidad es un derecho pero ese derecho tiene que ser equilibrado balanceado con otros entonces efectivamente yo creo que esa cuestión es la que domina digamos al final del camino la solución o la que determina la solución en el ejemplo que presentaba antes al que aludía Adolfo muy interesante si efectivamente yo me puedo negar a lo mejor a dar el dato y esa confianza se preserva digamos así pero cuidado si hay una orden judicial que me obliga a divulgar el dato a dar información necesaria para una investigación criminal ya el derecho absoluto a la privacidad decae ¿no? La política es valente que es el de la una investigación criminal por ejemplo ¿no? Perdona José Carlos la pregunta ahora yo creo que que es la que nos estamos teniendo todos es si con la normativa actual esa decisión está ya más o menos tomada es decir ese equilibrio que es tan complicada o si va a ser una decisión política pues yo creo que justamente hay un sesgo yo creo que esto es un poco también lo que comentaba antes Adolfo o sea hay un sesgo político en querer utilizar el dato con fines más allá de lo legítimo yo el otro día hablándolo con un con un colega decíamos es que no es lo mismo legal que legítimo lógicamente puede haber una medida legal que no sea legítima y el ejemplo los ejemplos que ponía antes Adolfo de China y otros regímenes autoritarios yo creo que son perfectamente visualizables es decir a lo mejor una medida de tratamiento de datos que escape a una temporalidad o un uso una finalidad de ese uso de esos datos que no sea la estrictamente de contención de una pandemia por ejemplo o una grave crisis sanitaria como la vivimos ese uso pretendido pues sea ilegítimo aunque sea legal aunque se apruebe con una normativa legal o queramos envolverlo digamos en un ropaje legal pero no es legítimo entonces efectivamente esas decisiones políticas tienen que estar balanceadas tienen que estar contrapuestas con una legitimidad yo seguramente muchos de nuestros oyentes y vosotros mismos habréis posiblemente leído un artículo que salió publicado en el New York Times el otro día de Henry Kissinger y yo creo que él aludía precisamente o entreveía ese temor a que los gobiernos pudieran verse tentados a traspasar digamos determinados derechos de los ciudadanos para o con la finalidad de preservar sanidad ¿no? es decir bueno voy a decir que hay un fin superior que es el fin sanidad como en su momento fue el fin seguridad ¿no? cuando el tema de los atentados terroristas entonces para lograr ese fin superior con el que todos podemos sentirnos cómodos que es el de la sanidad y asegurarla voy a derogar voy a invadir determinados derechos fundamentales de los ciudadanos y voy a hacerlo para que todo el mundo esté contento cuidado quiero decir ese sesgo político al que tú aludes yo creo que debe estar contrabalanceado por el derecho ¿no? por la norma y por la legitimidad de la norma de otra manera es que al final acabaremos perdiendo esos derechos que tenemos y que son creo que podemos estar todos de acuerdo sagrados ¿no? y el de la privacidad es uno de ellos hay una cosa en relación a lo que dices importante por ejemplo Richard Stallman no firma ningún contrato en PDF porque aunque sea legal el contrato él piensa que es injusto muchas veces lo legal puede ser injusto y si alguien tiene una serie de valores éticos aunque algo sea legal no lo va a hacer o no va a utilizar la tecnología por ejemplo el PDF porque le parece una tecnología injusta es decir nosotros asociamos lo legal con lo justo pero no siempre es así eso en primer lugar en segundo lugar luego hay otras formas de combinar la estadística y la estadística computacional para que generar una profecía autocumplida ejemplo el FIS el FIS puede hacer una pregunta en una encuesta para que eso se acabe convirtiendo en una profecía autocumplida es decir que hay un porcentaje de la gente que opine de una determinada manera que conviene a una determinada finalidad como tú decías política o una finalidad de opinión pública es decir que hay habéis oído la expresión cocinar los datos seguro cuando hablamos de datos y como he dicho antes de metadatos es una cosa y además que los datos se pueden cocinar es decir se pueden presentar con una narrativa que en realidad no responde exactamente a un sistema objetivo de datos sino a una como diría a una gestión o a una combinación estadística de grandes datos de big data para que el significado que se deduce de esos resultados sea el que conviene a una determinada intención el mundo de los datos no es un mundo objetivo es un mundo subjetivo porque los metadatos tienen que ver con la intención con la que se usa en el significado que se obtiene de grandes masas de datos que son de tal nivel el nivel de terabytes decían significa que lo que diga que humanamente no se puede manejar y entonces lo manejan máquinas y lo que las máquinas hacen depende de la intención con que se utiliza ese software y al final resulta que eso saca un significado con una narrativa que se utiliza torticeramente entonces como no vivimos en el mundo de los datos no es un mundo objetivo tiene que ver con unos límites para eso está la legislación sobre datos porque la legislación se hace para que alguien no abuse y los abusos pueden ser muy sutiles con los datos muy sutiles y eso tiene que ver luego con resultados legales por eso hacía mucha diferencia en el sistema del crédito social de China que el sistema que ha utilizado en Corea del Sur y en Taiwán es decir supuestamente nos fijamos más de la intención de un gobierno democrático porque tiene unos contrapoderes y unos equilibrios como lo que tú decías y luego está el dilema mundial o global o típico de seguridad a cambio de pérdida de libertad personal es decir el equilibrio que tú decías entre libertad y seguridad es un equilibrio cuyo balance se puede balancear de muchas maneras y entonces las intenciones ocultas en el uso de la información y los datos y los metadatos son muy importantes y entonces la gente tiene que ser consciente de que el resultado de miles de millones de bits en forma de datos y de metadatos se traduce en un significado que se cuenta con una determinada narrativa con unas intenciones y eso tiene que ver con la vida personal pero también tiene que ver con la vida de las empresas y con el valor comercial de los significados que se pueden conseguir de ahí es decir esto la frontera entre la vida personal y la profesional se ha diluido y mucho más ahora que todo el mundo está trabajando en casa y hace su vida personal a ratos y su vida profesional a ratos en el mismo escenario y desde el mismo lugar envía se producen datos que se van a utilizar por una cosa o por otra si estás trabajando en casa estás creando datos y haciendo cosas que van a tener resultados profesionales en tu empresa o en tu trabajo profesional y en la misma máquina desde el mismo lugar está creando unos datos que pueden tener consecuencias legales incluso o de la salud de tu vida personal entonces lo personal y lo profesional está tan mezclado que incluso las legislaciones de las que has hablado no discrimina muchas veces esa frontera que está desapareciendo tiene mucho que ver con cómo se cuenta y cómo se utiliza la intención con la que se utilizan los datos hay dos aspectos que aunque nos tenemos un poco ahora Juan y nos diría como vamos de tiempo y si hay alguna de lo que hemos estado hablando hasta ahora alguna idea de la audiencia un poco que incorporemos pero hay dos asuntos que yo creo que fuera un poco en el resumen final uno si estamos administración de empresas los roles en la captación de los datos ¿a quién está captando los datos? ¿y a quién le vamos a permitir que nos capte los datos? y el otro asunto importante es ¿para qué? es decir ¿cuáles son las finalidades de la captación de los datos? yo creo que ahora también ¿quién decide qué finalidades son las que legitiman la captación de los datos? porque tecnológicamente y eso la evolución ya nos permite entrar incluso no solo saber lo que está haciendo el consumidor o la persona o el ciudadano sino saber lo que va a hacer y anticiparnos es decir que bueno pero si os parece Juan cuéntanos un poco tengo mucho un gran día Juan Luis hola a todos me gustaría trasladar a los espectadores que nos están escuchando que pueden levantar la mano en las opciones que tienen en su dispositivo para que si quieren entrar en directo que lo puedan hacer hay una pregunta que ha respondido nuestro compañero José Carlos ser dozain relativa a la obligación de la empresa de comunicar la identidad de los trabajadores si están enfermos que yo creo que sí que deberías José Carlos compartir con todos porque es interesante el plano laboral si la empresa puede o no comunicar a todos quién está afectado por el COVID por ejemplo en un entorno de empresa Sí, en efecto ese es uno de esos equilibrios al que antes me refería es decir la ley de prevención de riesgos laborales efectivamente establece una serie de poderes faculta a los empresarios con una serie de poderes precisamente ¿para qué? pues para preservar la salud general digamos de todos sus empleados y lógicamente de los centros de trabajo entonces esa legislación lo que hace es decir hombre si existe una situación evidentemente en la cual uno de los empleados sufre una enfermedad que puede ser sumamente contagiosa pues lógicamente existe un riesgo para el resto y lógicamente eso debe llevar a que el empleador no es que pueda es que está obligado a adoptar una serie de medidas que eviten el posible contagio del resto de trabajadores entonces lo que Patricia preguntaba es vale perfecto eso es así estamos todos de acuerdo pero existe una obligación o debe el empleador divulgar el nombre del no al contrario yo creo que precisamente la agencia de protección de datos lo que nos dice en esas muy escuetamente eso sí pero lo que nos dice la respuesta de esas FAC es que en cualquier caso ha de preservarse la identidad del trabajador en cuestión es decir porque lo que no puede producirse yo creo que eso es algo que antes hablábamos y que recalca la legislación es que se produce ese efecto de estigmatización de una persona que como consecuencia de la posibilidad o no etcétera de que pueda estar contagio pues automáticamente se le estigmatice socialmente y más en un entorno laboral que es mucho más confinado muchas gracias José Carlos mira aquí hay una pregunta súper interesante de Enrique Gómez que nos habla de la anonimización de los datos pero plantea que si geolocalizan en el móvil cómo no van a poder relacionar ese dispositivo con una persona física cómo es posible eso Adolfo o yo me da igual yo podría por jugar un poco todo una cosa en relación a eso lo que hace aquí la televisión de por cuestiones anímicas entrevistar a alguien que acaba de superar el coronavirus y que aún sale del hospital por su edad es decir el asunto emocional importa mucho ahora el entretenimiento televisivo eso en Corea no se podría hacer en Corea no se puede ahora mismo incluso con estas circunstancias asociar nombre y apellidos de alguien que está saliendo en Corea lo entrevistarían pero no dirían su nombre ni de qué ciudad es ni en qué calle vive y mucho menos irían a filmarlo en la puerta de su casa con una calle y unos vecinos que se pueden identificar eso fijaos que decir en Asia tienen manga ancha no no en absoluto en absoluto y cuando se da información escrita sobre un fallecido no se publicita a nivel de medios de comunicación su nombre y sus apellidos y su domicilio porque el lugar es importantísimo entonces cuando allí localizan a alguien o un grupo que está se reúne y hay peligro de contagio eso a ellos se les llama al orden o se interrumpe esa reunión o lo que sea pero luego no salen en la televisión diciendo estos cuatro estaban reunidos y estaban saltándose la norma eso es muy importante muy importante entonces tenemos una digamos un cuidado exquisito en algunas cosas en relación a los datos y en cambio en otras no y todos pensamos que en Asia le tienen manga ancha y se puede hacer de todo no, no, no en Taiwán y en Corea no en absoluto por eso decía la diferencia entonces es importante que tengamos en cuenta que algunas de las cosas que estamos hablando aquí de precisión y de cuidado de los datos para que no estigmatizar por ejemplo una empresa como dice José Carlos a alguien luego resulta que por cuestiones sentimentales emocionales porque conviene al entretenimiento en televisión se lo saltan identifican las personas que acaban de pasar una enfermedad y una vez se sabe quién es y que pasó la enfermedad y sale por la televisión en el telediario eso después no se puede borrar la gente ya lo sabe entonces es muy importante desde el punto de vista técnico incluso tecnológico el saber los límites y los límites con un artículo de una ley no siempre entran en esos detalles cuando ese mismo ese mismo caso pasa es como yo una cosa es un tuit y otra cosa es un tuit lo saquen en el telediario automáticamente la dimensión cambia por completo y el tratamiento que se hace por cuestiones emocionales que ahora es muy importante en esta pandemia en esta crisis ¿no? el asunto de que la gente sale a la calle y aplaude sale a la calle no sale al balcón y aplaude hace falta ese chute digamos de positivismo a la audiencia porque la gente está muy jorobada en casa encerrada y lo están pasando muy mal y además tienen mucho miedo ¿no? entonces lo mismo que hablamos de la legislación y de la protección en relación a los datos de alguien en las empresas como estáis diciendo o en las casas los medios de comunicación deberían tener una responsabilidad y darse cuenta de que cuando a alguien en una imagen le pixela una cara no es por casualidad es porque eso podría tener efectos entonces la legislación y los límites para todos tanto para los medios de comunicación y los profesionales en un medio en el que yo también participo como el mismo cuidado en los hospitales o en el intercambio de datos o en el intercambio de datos que tienen entre hospitales es decir la legislación es para todos pero por otras cuestiones como las que he dicho sentimentales no se pueden dar esos saltos creo yo ¿no? entonces tendríamos que tener cada uno personalmente nuestra responsabilidad como ciudadanos en nuestra vida personal y también los profesionales de los medios de comunicación deberíamos andar con muchísimas más precauciones en unos días como estos una cuestión simplemente por responder a la pregunta de Enrique también desde un punto de vista legal a ver lo que la legislación establece y técnicamente es posible es métodos de anonimización reversibles o irreversibles ¿vale? entonces efectivamente yo puedo anonimizar un dato de una forma reversible simplemente ¿no? pues asignamos a un nombre y un apellido un número pero ese número se le asigna en función de un algoritmo determinado bueno pues eso es un método reversible porque al final del camino puedo revertir el mecanismo y a través de fórmulas de data mining que son conocidas de todos pues llegará al final a la identificación de la persona pero efectivamente existen también y es algo conocido todos funciones hash por ejemplo a través de las cuales que de alguna manera no es que sean irreversibles del todo pero si hacen muy costosa la reversibilidad porque estamos hablando ya de millones de combinaciones entonces incluso las agencias oficiales de protección de datos las autoridades de control patrocinan este tipo de tecnología porque entienden que es una forma de llegar a un nivel de anonimización bastante aceptable que pueda revertirse hombre sí pero esa reversión técnica exigiría una capacidad técnica tan elevada que no está al alcance de cualquiera y en ese sentido es por lo que se entiende que ese tipo de tecnologías hash pues sí lograrían esa anonimización deseable entonces hombre lo que dice Enrique efectivamente puede dar sí pero si se aplica una tecnología adecuada y si además se encripta por ejemplo pues la probabilidad de revertir ese proceso de anonimización es inalcanzable es muy remota hay una pregunta que nos hacemos creo que muchos aquí hay muchas empresas involucradas que es se habla mucho de datos abiertos se habla mucho de consorcios de colaboración de compartir datos bajo tecnología blockchain por ejemplo o sea si yo soy una empresa que estoy desarrollando un algoritmo propio o estoy trabajando un dato bajo algún tipo de nueva tecnología que ahora está disponible o sea cuál es la recomendación que nos haces cómo puedo proteger esa innovación si decido protegerla o cómo puedo protegerla después compartirla cuáles son los pasos qué recomendaciones darías en ese sentido porque es un tema realmente complejo bueno vamos a ver yo creo que aquí hay una cuestión que se ha apuntado a lo largo del debate y es la posible utilización de estos datos por empresas privadas fijaos una de esas garantías que establece esa recomendación de la Unión Europea de la Comisión de la Unión Europea a la que antes me refería es que la utilización del dato el tratamiento del dato sea efectuado solamente por autoridades públicas eso es un gran límite porque efectivamente confina el uso del dato en cuestión solamente al ámbito público sanitario y con unos fines muy concretos entonces la posibilidad de que se pueda utilizar para otros fines que puedan ser también muy legítimos como el de investigación para lograr una vacuna estadísticos etcétera y que puedan incluso ser llevados a cabo por entidades privadas en principio quedaría quedaría ya al margen de esta recomendación es decir esos datos si se obtienen si se utilizan deberían ser ya estos que se obtengan a través del uso de estas aplicaciones móviles eso ya es un primer límite en cuanto a la innovación pues lógicamente son un conjunto de datos muy valiosos de hecho esta recomendación pone el dedo en la llaga de lo valioso que puede llegar a ser este tipo de datos obtenidos a través de aplicaciones móviles precisamente con esos fines de los que estamos hablando entonces pueden utilizarlo si es un activo valioso sin duda lo que pasa es que yo creo sinceramente como experto en esta legislación que esos datos tienen que ser estrictamente o estar estrictamente anonimizados eso por un lado y en cualquier caso si se obtienen directamente del enfermo o porque está ingresado etcétera o porque se somete a pruebas de ensayos clínicos que también es posible evidentemente de forma voluntaria debe hacerse con arreglo a los criterios que establece la legislación que ya sabemos que es la ley de historial clínico incluso la investigación biomédica que establece cautelas legales muy rigurosas en lo que se refiere al tratamiento de los datos obtenidos en ese entorno de ensayo clínico o de investigación clínica hay una cosa con respecto a esta pregunta damos por hecho y lo acabas de decir Juan José Carlos de que lo público nos fiamos más de lo público que lo privado ¿vale? nos fiamos más del Estado que las empresas en principio en los países democráticos ¿vale? pero ¿habéis pensado que si hubiera empresas donde la ética y donde la aplicación de los valores éticos se tradujera en una forma de actuar en los servicios y en los productos podría ser un factor de competitividad en las empresas muy importante? si nosotros vemos que una empresa actúa éticamente a lo mejor eso es un factor de competitividad muy grande y no deberíamos abordar por hecho que todas las empresas actúan igual y como dice Starman deberíamos hablar mejor y tener más confianza en los que actúan bien en las empresas y no tratarlas como las que actúan mal en el sentido ético y en el sentido de los valores y la confianza ¿no os parece? Sí y de hecho yo creo que es una de las cosas a las que quizás apunte es una tendencia ¿no? pero justamente el garantizar ¿no? un poco lo que hablábamos antes de garantizar a nosotros a todos nosotros ¿no? a los propietarios de nuestra intimidad garantizar que el uso que se va a hacer de esos datos pues es correcto es legítimo y me voy a fiar más de esa empresa que me garantiza eso y que me garantiza una cuestión de confianza y de vínculo ético ¿no? efectivamente con esa idea con ese tratamiento me voy a fiar más de esa empresa que de otra y yo creo que eso lo estamos viendo en buscadores no vamos a dar tampoco nombres pero estamos viendo estos días buscadores o navegadores incluso que sacan pecho con la idea de decir oye es que tal buscador muy conocido no garantiza que se puedan utilizar esos metadatos a los que tú muy correctamente antes se lo dices ¿no? con otros fines que no están explicitados o que a lo mejor están explicitados en una cadena de condiciones generales que me pierdo ¿no? me voy a fiar más yo garantizo que las búsquedas que tú hagas a través de mi navegador o mi método de búsqueda van a ser mucho más íntimas o más privadas que las que haces o las que se hacen a través de ese otro buscador yo estoy de acuerdo yo creo que eso es una característica una tendencia que va a estar ahí en el futuro para todas estas empresas que operen en el ámbito telemático desde la perspectiva de la innovación que como empresa que yo reciba una petición de datos por parte de otra empresa parece que está que está sometido a todas las sospechas del mundo y por lo tanto que no me tiene que interesar y yo ya no me puedo plantear que tenga acceso a datos que de alguna forma me dieron las puertas de datos ni siquiera para innovar entonces eso si yo dijera oye tengo abierta la posibilidad cuando el fin es la innovación aunque sea una innovación que se va a explotar comercialmente es una innovación que produce mejoras en la vida de los ciudadanos aunque luego haya explotado comercial no sé ahí yo entiendo que se quiera tener la sospecha a todas para evitar pero hay una parte del ecosistema de innovación que bueno que se ve muy perjudicado por esto porque sería muy diferente el programa si tuviera acceso a datos hay una cosa respecto a esto que dices Eugenio que yo hace años que conozco y no me lo imaginaba yo trabajé unos años con Juan José Hugo el director de la factoría de Ford y una de las cosas que me pidió que me encargó fue que le preparase las presentaciones que él iba a dar en las reuniones que yo no sabía que existían igual que hemos hablado antes con José Carlos del equilibrio entre la privacidad y la libertad también hay un equilibrio entre la colaboración y la competencia resulta que cada seis meses los directores de las factorías de coches de Opel de Mercedes de BMW de Ford se reunían en Europa y cada uno le contaba a los demás directores de factoría en qué estaban innovando es decir puede haber cualquiera pensaría que cuando haces una innovación es muy valiosa y tú la escondes para que los demás no sepan en qué estás innovando pues resulta que hace muchos años estas empresas del mismo sector que compiten entre sí vendiendo vehículos fabricando vehículos resulta que cada seis meses la cúpula de las factorías se contaban unos a otros en qué estaban innovando en las cadenas de producción en la fabricación y en los automóviles eso es un ejemplo que me quedó alucinado porque teníamos una opinión desde fuera de que están compitiendo entre sí y van a muerte pues no hay tal hay un equilibrio también entre la competencia y la colaboración y eso es porque ya se sabe científicamente que la colaboración es más rentable que la competencia a secas si no el esto financiero español por ejemplo está pagando estos dos últimos años pues décadas en las que en las que se ha cerrado en las que la información no ha circulado entre la banca española en cambio siendo mucho que no suficientes en otros procesos la banca alemana o la banca británica el hecho de que hayan compartido información les ha posibilitado aprovechar mucho más las herramientas digitales ¿no? Juan Luis no sé si hay más Hay una pregunta que yo creo que puedes responder tú o Adolfo de Jordi Reverter que se plantea si solo se puede geolocalizar a través del móvil y derivada de esta aunque la opción de localización esté desactivado supongo que la primera tiene que ver con otro tipo de dispositivos susceptibles de geolocalizar y la otra tiene que ver con el móvil si realmente activar o desactivar la localización importa a la hora de tenerte monitorizado supongo Adolfo tú si quieres verás muchas veces siempre hablamos en la tecnología como verdades absolutas y no hay tal ya decía Kant que todo tiene grados y la tecnología también y la geolocalización tiene grados si no quieres que te geolocalicen no te vayas con el teléfono a la calle ¿vale? porque el teléfono siempre está geolocalizado aunque esté apagado ¿por qué? porque hay unos pulsos entre las antenas que es la que hacen la triangulación para localizar dónde está ubicado en la geografía un dispositivo conectado y lo que yo en un seminario vi que una persona de los servicios secretos franceses nos demostró que podían localizar un teléfono móvil apagado se supone que cuando estás apagado no te pueden localizar porque no estás emitiendo señales no y tal y él nos dijo que la forma de que no te geolocalizaran es quitar la tarjeta y quitar la batería las dos cosas pero si está apagado pero la batería está enchufada esos pulsos momentáneos entre las antenas y los dispositivos siempre están funcionando y ellos tenían métodos y los israelíes también de localizar entonces la geolocalización o no geolocalización no es un off y un on sino que estando apagado el dispositivo aún hay comunicación entre el dispositivo cuando tiene batería y por lo tanto energía y las antenas entonces si lo llevas contigo y te mueves aunque esté apagado según este agente de los servicios secretos franceses sigues estando localizado eso es lo que yo sé hay muchas tecnologías los que se dedican a la logística saben que hay muchas tecnologías para tener localizadas objetos y por tanto personas que intervienen hoy en día y que se puedan utilizar en tarjetas que se refiere a otro tipo de sistemas pero voy a contar una anécdota que nos contaron en Macassi en el evento que hicieron el año pasado en San Francisco o en Los Ángeles estábamos allí y nos lo contaron ellos y ahí esto lo relaciona con lo que comentaba yo al principio de que los datos ya no son solo los datos alfanuméricos digamos sino que la gran revolución está siendo la incorporación de la imagen disculpad ellos en una ciudad china creo que era Guangdong hicieron la prueba de un periodista de la BBC creo que era le dieron al sistema su imagen y el periodista esta ciudad tenía pues puede tener millones de habitantes por unos 6-7 millones de habitantes el periodista se diluía en la ciudad y la prueba consistía en cuánto tiempo el sistema tardaría en hacerlo con los sistemas de visión artificial con las cámaras que tenían en la ciudad el sistema lo encontró a los 7 minutos bueno y con las fotos que esa persona tiene publicadas sí, sí, sí es decir es decir la anécdota que os contaba antes de que un amigo mío fue a Shanghái nunca había ido y al cabo de 5 o 6 minutos de estar en el aeropuerto nada más pasar el control él recibió un aviso por lo tanto no es que tenían su foto sino que hay una búsqueda en todas las fotos publicadas de esas personas en redes sociales y tal por la que hace matching también el sistema de inteligencia artificial es decir para eso tiene que estar conectadas todas las cámaras de los aeropuertos de las calles y tal con el sistema de inteligencia artificial y al mismo tiempo ese sistema que sea capaz de esa cara que le fotografía en una cámara en el aeropuerto que la cruce con todas las fotos de esa persona y de su identidad que hay publicadas en las redes sociales de todo tipo nosotros estuvimos en el laboratorio de inteligencia artificial que ha creado datos y Google en París y ahí nos mostraron un sistema por el que la persona con todo esto a lo que vamos es a que el móvil ya no es el único ya ni siquiera basta con tener móvil apagado en este laboratorio de datos nos mostraron un sistema en el que la persona entra en una oficina bancaria y en el tiempo que transcurre desde que pasa de la puerta hasta que se sienta delante del trabajador el sistema ha sido capaz de solo con su cara hacer el matching con todo el tema de redes sociales y tal toda la información pública que tiene esa persona y en el momento en que se ha sentado delante del trabajador el trabajador ya sabe el perfil de ingresos que tiene esa persona delante Otra anécdota que viene al hilo de esto muy importante ¿os acordáis del modelo de iPhone cuya contraseña era la cara? Bueno ese es un dato biológico igual que el iris son datos biológicos que no se pueden cambiar y por tanto eso que fue un exitazo de popularidad para Apple de pronto encontró un problema en el que no habían pensado los diseñadores del sistema que era una vez esa cara se convierte en una secuencia inmensa de ceros y unos que necesita estar en la máquina para hacer matching con la cara cuando miras el teléfono ese conjunto de ceros y unos a dónde puede ir a llegar a acabar como decía antes José Carlos es decir una vez que tu cara está traducida en ceros y unos es la contraseña y si la contraseña es tu cara mientras notas cirugía estética de tu cara cualquiera que tenga sus ceros y unos puede acceder a todo aquello que tiene esa contraseña que es tu propia cara por lo tanto eso que fue un exitazo de pronto se ha diluido y nadie habla de ello y es por este problema y ahora y con los sistemas telitales ahora también creo que eran centímetros ya o milímetros ya la falta de precisión es una de que a mí me decía un directivo del sector tecnológico tú pórtate bien yo lo que pienso un poco es seguramente habéis leído el libro este de Edward Snowden de Permanent Record y bueno pues yo os lo aconsejo básicamente porque lo que pone manifiesto es todo esto es decir que el registro masivo que hacen organismos de inteligencia de todo el tráfico y todos los datos que fluye a través de internet y que además eso es un como el propio nombre indica del libro un registro permanente simplemente para el caso de que en el futuro exista un interés basado en la defensa nacional etcétera que justifique recuperar el dato para poder pues investigarlo lo que sea lo pertinente lo que se entienda o la gente cuando dices permanente significa eternamente significa para siempre mira según decía Edward Snowden que ya sabéis que era un analista de la CIA y que bueno pues ahora mismo está exiliado en Rusia y después de publicar todos los papeles estos pues él decía que sí efectivamente o sea que era un registro permanente porque no había un límite con lo que antes hablábamos de decir oiga garantíceme que una vez acabe el estado de alarma más yo qué sé cuatro meses después el dato de mi localización se va a destruir definitivamente y nadie va a tener acceso a eso según el testimonio yo aquí en este tema quiero decir que también a veces se genera un poco de paranoia pues digamos que aquí hay un momento de balanceo entre los miedos infundados y las oportunidades desaprovechadas yo soy infundados porque por ejemplo en el tema este de la salud vamos a ver yo a veces dices bueno es que tal los datos de salud y no sé cuántos vamos a ver el sistema de información de nuestro sistema de salud el modelo y la tecnología que se utiliza es uno de los grandes problemas de España la interoperabilidad cualquier gestor de administración pública por lo menos hasta hace un poquito ha ido mejorando pero yo creo que todavía estamos muy lejos dentro de un mismo hospital había seis sistemas de información no es que hubiera distintos sistemas de información entre distintos hospitales es que dentro de un mismo hospital cada departamento tenía un sistema yo sé que se han pasado de ecografías en PDF sistemas que no entonces a veces también hay un poco de medicamentos en el sentido de que bueno no hay una capacidad de procesamiento de la información ahora mismo en el sistema sanitario al nivel de lo que al potencial que hay en el tecnológico en el mundo lo cual nos lleva a otra parte a que si hay empresas que están desarrollando y que si disponen sistemas de procesamiento de información empresas de administraciones que disponen de procesos de procesamiento de administración de sistemas de procesamiento de administración de información caray muy refinados y muy potentes cada vez más lo cual nos lleva a que en España tenemos que plantearnos que ya lo que era una anécdota que bueno que oye pues se suple de tal y ya pues hoy por ti mañana por mí nos pasamos la información como podamos es una urgencia nacional crear un sistema de gestión de información al nivel entre los sistemas avanzados Eugenio que no se te acordarás hace unos años que publiqué una publicamos una entrevista a la científica de informática Monche Robles a quien dieron el premio nacional de informática por el diseño de un sistema interoperable para la salud que permitía que si alguien de Gerona tuviera en Cádiz un accidente a vida o muerte ese sistema permitía una interconexión entre los datos de Cataluña y los datos de Andalucía de salud para que el cirujano pudiera tenerlos en tiempo real por eso le dieron el premio nacional de informática y ¿sabéis qué? no hubo forma humana de que los consejeros de salud de las distintas autonomías aceptaran que tenían que compartir los datos para casos de emergencias porque en realidad pensaban que los datos de sanidad propios eran un tesoro que era solo de ellos entonces después de que el sistema tecnológico estuviera desarrollado y por eso le dieron el premio nacional de informática no fue posible ponerlo en marcha la tecnología existe cumplía todas las normas legales todo pero en cambio los responsables políticos de unas autonomías tenían tal visión de los datos como una riqueza propia y de nadie más que se negaran a ponerlo en marcha Juan Luis no sé si hay alguna aportación más en principio no Eugenio yo creo muy bien yo lo que no sé es un poco cuando habéis previsto continuamos con el debate en principio perdón Eugenio hay una una que acaba dice Ana que sobre lo que dice Eugenio en teoría a nivel estatal ya hay una herramienta prevista para esto el esquema nacional de interoperabilidad lo demás que parece que el estado no es capaz de que funcione la tecnología existe y ha sido premio nacional de informática es que lo publicamos la tecnología existe y hay sistemas en el mercado que permitirían que esto funcionara perfectamente que no hay es importante Eugenio que señalemos esta mentalidad en relación a los datos que tienen algunos responsables de sistemas por ejemplo de salud autonómicos en España resulta muy otra anécdota más del Stamán que he citado antes Stamán vino a recibir un premio a Extremadura y me hizo una pregunta y me dijo ¿es verdad que aquí hay cuatro distribuciones de software libre en España distintas? digo sí y en idiomas distintos digo sí pero todos no sabéis también el español en todos los lados sí y entonces ¿por qué los traducen a cuatro idiomas distintos si todos hay un idioma que sabéis? que pérdida de energía dice por cierto los drivers de las impresoras también los traducen a cuatro idiomas aquí en España hay un tema que sí que me gustaría porque tú Adolfo has hablado con bueno Adolfo es autor de uno de los libros más importantes de periodismo científico en España de este siglo desde que hemos pasado el siglo sin ninguna duda se lo ha publicado el Midpress y bueno y reúne conversaciones de Adolfo interesantísimas porque con 33 o 35 personas de tres pues personalidades de la vanguardia de la innovación a nivel mundial y lo bueno es que la conversación no es solo explícame lo que estás haciendo sino oye por esto que dices tú resulta que estoy hablando con tal otro científico tal otro intelectual pensador que me dice esto otro y oye y tal y esto en el ámbito lo bueno es que saca a estas mentes que son las mentes más brillantes que hay en el mundo las saca un poco de su contexto y la seguridad de ahogar con otras disciplinas entonces todo este trabajo y el que estás haciendo para innovadores sí que estás trabajando mucho el tema de para qué se utilizan los datos las nuevas incluso las nuevas industrias que se están creando a raíz de los datos yo lo comentaba antes ya no solo sabemos lo que estamos haciendo el sistema no somos capaces de saber lo que estamos haciendo sino qué es lo que queremos hacer que es las tecnologías de la intención y en fin qué es lo que tenemos que hacer ya se trasladan no solo a procesos racionales sino a procesos emocionales entonces que nos lo comentaras y que también esto lo lleváramos al terreno de José Carlos de hasta qué punto o sea qué es lo que podemos en este debate sobre el uso de los datos de qué estamos hablando de qué usos estamos hablando porque quién marca estos usos en función de qué por qué si creemos en el libre mercado para algunas cosas no creemos para otras no lo sé un poco de esta de materia que a lo mejor nos dirá dos cositas una es uno de los objetivos del libro es señalar dos cosas primero que estamos llegando al final de una época de la hiperespecialización yo cuento una anécdota en relación a los datos en un congreso internacional vi una conferencia maravillosa que no me esperaba de un científico de datos genómicos japonés y cuando terminé terminó la conferencia fui a hablar con él y le dije mire me ha gustado muchísimo la conferencia quiero preguntarle pero no me he preparado preguntas entonces como yo no lo conocía hasta ahora pero me quedo muy impresionado ¿de qué le puedo preguntar? y el científico me dijo no diré su nombre me dijo pregúnteme usted del cromosoma 22 he dedicado mi vida al cromosoma 22 sobre eso le puedo hablar durante meses pero no me pregunto de nada más eso es un ejemplo de la hiperespecialización y la premio princesa de Asturias de este año que es una humanista y escritora en su entrevista que le hizo informe semanal decía ¿cómo es posible si las nuevas ideas ahora están surgiendo en las intersecciones y en los solapamientos entre disciplinas? ahí es donde están surgiendo las nuevas ideas ¿cómo es posible que alguien que sepa muchísimo de una disciplina y que tenga la solución al problema que intenta conseguir que está en la disciplina de la nado no sea capaz de salir de su surco recoger ese dato que le va a hacer encontrar la solución? pues eso tiene que ver con toda una industria de la publicación científica que es de matriz anglosajona y es un enorme negocio porque la profundización en la hiperespecialización es que el que se dedica a ser superespecialista de algo están siempre mirando por el rabillo del ojo a sus iguales que son los que le revisan los papers ¿vale? eso ha creado un mercado y una forma y hay dos publicaciones científicas Science y Nature que son el paradigma de eso ¿qué pasa? que resulta que donde están surgiendo la innovación no es en las disciplinas clásicas ni en el fondo del surco sino es precisamente la intersección o en el lateral del surco con el de al lado ¿no? entonces precisamente lo de la industria de la intención resulta que la estadística computacional a la gran escala es una de las intersecciones entre matemáticas entre estadística y entre tecnología e ingeniería ¿no? y en esa reunión de tres disciplinas donde están surgiendo las nuevas ideas una de ellas y lo comentamos en una entrevista que se volvió innovador con el científico de datos Ricardo Baeza que antes fue jefe de ciencia de Yahoo y ahora está en una empresa que se llama Nent y él dice que una de las industrias más importantes del próximo futuro se va a pasar en los datos a gran escala pero no los datos de que alguien mira los datos de alguien sino las máquinas el software están manejando datos de cientos de millones de personas a la vez y extrayendo de los metadatos un significado y una de las cosas es que ya son capaces de anticipar la intención de cientos de millones de personas y crear patrones para los próximos servicios para diseñar la publicidad personalizada para los próximos productos que aún no existen porque esas empresas ya saben la intención pero no la intención solo a gran escala sino que pueden y ahí está lo que decía José Carlos de hacer mediante ingeniería inversa de algún tipo de llegar a saber no solo la intención de la gente entre 16 y 20 años en España sino llegar en cada ciudad a la gente de esa edad qué intención tiene sobre el territorio en función de sitio donde puede comprar de servicios a los que se le puede dar es decir el problema es que esta capacidad de la estadística computacional a gran escala la cruzas con la intención humana primero en grupo segundo por segmentos de edad tercero por áreas geográficas y te da una perfección en la definición de lo que va a hacer la gente el mes que viene o el verano que viene o la navidad próxima de una precisión increíble entonces eso eso por ahora ni lo están contemplando los legisladores de datos ni lo que contemplan la ley de protección europea ni la española es decir la industria de intención que mencionaba mencionaba Eugenio es asombrosa eso nos lo contó Ricardo Baeza yo no me lo esperaba y habría que contemplar en el próximo futuro no solo de si decimos lo que pensamos en las encuestas del CIS o si hay alguien en alguna empresa global que sabe qué intención tengo y que me enviará el anuncio a mi teléfono móvil o a mi web del ordenador sobre algo que ellos saben que yo querría comprar y si saben esa intención además pueden hacer otra cosa aún más grave que es modificarla sin que nos demos cuenta es decir no solo saben nuestra intención si una vez la saben lo que pueden hacer es modificarla y hacer que compremos algo que no elegiríamos algo que en realidad no sabíamos que nos iba a gustar y eso materializaría aquella visión de Steve Jobs que decía la gente no sabe que quiere algo hasta que no se lo enseñas si me permitís perdón Eugenio al hilo de tu pregunta porque me parece muy interesante no hombre ciertamente es algo que esté un poco esto pero yo creo que el problema con el que nos encontramos justamente es que no tenemos salvo el artículo 6 del reglamento de protección de datos donde si se nos dice que es legítimo no a efectos de utilizar los datos a procesar los datos personales no hay digamos así una casuística legal que nos diga que es legítimo que no es legítimo es decir que legalmente se dan si me permitís la presión unas pinceladas más o menos gruesas de lo que es legítimo pero a partir de ahí pues son los operadores los que tienen que dar contenido más preciso más delgadito a esa línea de trazo un poco más grueso pero yo simplemente lo apunto y oye pues organizamos un día otro debate pero lo que habéis hablado del uso ético del procesamiento masivo de datos a través de superinteligencia o inteligencia artificial yo quiero llamar la atención sobre bueno esos principios que fueron por el Parlamento Europeo hace cosa de dos o tres años creo recordar sobre qué patrón ético debe regir la utilización de la inteligencia artificial y justamente uno de ellos es que esos datos personales que se puedan utilizar para nutrir la inteligencia y sacar una conclusión deban estar basados en patrones éticos es decir por ejemplo estoy simplificando pero me vais a entender perfectamente pues que si yo hago así y lo hago muy repetidamente a lo mejor eso indica que soy más propenso a gastar dinero que otro que no haga así no sé yo y a lo mejor una empresa de seguro que es lo que antes comentaba Adolfo el ejemplo puede interpretar que al analizar mi cara que yo por tener determinada fisonomía o determinadas características biométricas soy más o menos propenso a esto o a lo otro y eso condicionará una respuesta y lo que hay eso es un debate abierto y muy interesante porque eso es lo que va a definir el futuro posible uso de datos masivo y más con la 5G que se nos viene en China Una cosa Juan Carlos ya que estás aquí quiero que los ilumines y te voy a hacer una pregunta cuando la gente cuando las empresas o lo que está haciendo recogen los datos en realidad es el pasado lo que has hecho a donde has ido donde estás movido en realidad no están en tiempo real monitorizando sino que eso queda registrado y eso lo tratan el software y las máquinas ¿vale? pero lo que hablamos de la industria de la intención el diálogo en el libro que ha citado Eugenio con Ricardo Dada se llama recordar el futuro ¿vale? recordar el futuro a través de la estadística masiva computacional entonces los datos sobre no sobre lo que has hecho sino lo que vas a hacer ¿qué tipo de datos dirías tú que es? los datos de la intención son los datos sobre lo que tú vas a hacer que aún no has hecho eso legalmente las intenciones que yo sepa no 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 delinquen ¿no? entonces ¿cómo le llevarías tú a los datos de la intención de lo que vas a hacer el mes que viene o en navidades? totalmente totalmente correcto yo creo que el peligro que representa perdonen los expertos en inteligencia artificial y las empresas que lo desarrollan que tienen todo mi respeto ¿no? pero el peligro quizás es utilizar precisamente todos esos datos estadísticos que es con lo que se nutre la inteligencia artificial corregime si me equivoco pero lo que yo alcanzo a conocer la inteligencia artificial se basa o actúa en base a grandes estadísticas ¿vale? entonces yo la estadística o la respuesta que dé la inteligencia artificial la puedo orientar en un sentido u otro precisamente basado en todo ese dato estadístico inmenso que es el que se utiliza para dar la respuesta a través de la inteligencia artificial que es lo que tú apuntas el riesgo está en que la respuesta que dé la inteligencia artificial basada en esos datos estadísticos sea la errónea no, pero una cosa una cosa importante que yo sepa yo no soy de leyes pero que yo sepa no delinca las intenciones sino los hechos ¿no? entonces las intenciones son una cosa que aún no ha ocurrido por lo tanto eso no puede delinquir ¿vale? pero una empresa tiene los datos sobre lo que yo haré dentro de unos meses y eso desde el punto de vista legal es una intención ¿no? pero en cambio existen datos sobre lo que haré ¿no? entonces si lo legal solo trata de lo hecho de los hechos sucedidos de los hechos que alguien ha hecho ¿cómo se puede manejar legalmente los datos sobre lo que harás? bueno yo creo que aquí hay dos cosas es decir que efectivamente en el derecho penal rige el el aforimo de que el pensamiento no delinque ¿no? y que solamente ni la intención efectivamente es decir que solamente cuando hay un acto exterior que entre dentro de algún tipo penal o un acto preparatorio a lo mejor no se ha cometido el delito pero hay un acto preparatorio pues una tentativa pues lógicamente o una conspiración que se yo pues lógicamente eso tiene también una repercusión una graduación como antes comentabas penal determinada ¿no? y eso es verdad la cuestión yo creo más interesante es al margen del delito es decir más allá del derecho penal en una selección de recursos humanos por ejemplo en una contratación de seguros por ejemplo ¿no? si determinados datos o metadatos como tú comentaste antes de manera muy interesante pueden condicionar la respuesta del de alguien ¿no? de la empresa el algoritmo que te adjudica que sea una hipoteca ¿no? correcto correcto es decir hombre pues si usted ha estado en un registro de morosos me da igual el motivo el caso es que yo ya le califico de una manera determinada ¿no? entonces claro yo creo que ahí hay un interés legítimo y eso se reconoce a veces por el legislador en que ese tipo de datos se puedan manejar como elemento para decidir o tomar una decisión y eso sería legítimo ¿no? porque es verdad que a lo mejor ese por utilizar esa terminología ese metadato puede darnos una idea de una propensión acerca de un comportamiento determinado ¿no? pues el tema del moroso sin ir más lejos ¿no? pues puedo ser legítimo que saber si una persona morosa condicione mi decisión de darle un préstamo o no ¿no? y eso es legítimo ¿no? y los probables delitos que pueda haber en un área geográfica concreta en función de la sociología eso eso ya sí sería más delicado porque yo creo que ahí ya nos adentramos en ese terreno pero eso ya han hecho pruebas ¿eh? el software para eso claro no, claro, claro pero y hay estudios es muy antiguo por ejemplo por las caras ¿no? decir bueno pues si por la cara de una persona puedo reconocer ¿no? de alguna manera si es un posible delincuente o no ¿no? un asesino un asesino probable correcto correcto pero ese tipo de estudios la película el precrimen pues ya es realidad sí no, no, no y hay estudios que se hicieron en su momento ¿no? lo que pasa es que lógicamente no tenía una base totalmente científica al final era la cuestión es la cuestión es si a lo mejor con todo lo que conocemos hoy día ¿no? qué sé yo imagina yo visito muchas páginas web digo yo José Carlos pero bueno yo sé que o alguien sabe la policía es que una persona visita páginas web de grupos neonazis pues esa persona por ese solo hecho merece la pena ser investigada para saber si realmente ¿te das cuenta la diferencia que hay entre la frontera de la tecnología y la frontera de la legislación? es decir se está agrandando esto que te he contado de la industria y la intención es una tecnología que ya la están utilizando sobre todo para la publicidad y va muy por delante incluso de la comprensión sobre qué tipo de datos son los de la intención porque yo no sé eso cómo lo manejaría la agencia de datos y los legisladores por eso te he preguntado que cómo le llamarías a los datos del futuro que ya los tienen las empresas claro bueno yo me estaba diciendo Juan yo creo que nos hemos llevado un poquito a nuestro terreno el debate José Carlos que nos hablarás un poco de las consultas de los temas que están preocupando ahora los empresarios qué temas tienen relacionados con esto y que lo atenticemos a la realidad del día a día de lo que estáis viviendo bueno yo creo que el tipo de consultas fundamentalmente están en el entorno digital como siempre es decir que posibilidad de monitorizar correo electrónico por ejemplo posibilidad incluso de monitorizar de localizar a los empleados de saber exactamente dónde están de si eso es legítimo o no es decir si yo por ejemplo mi teléfono de empresa lo que comentaba antes en una duda teléfono de empresa ¿debo tenerlo siempre encendido? ¿con batería? ¿debo estar soportar de alguna manera el hecho de que mi empleador conozca exactamente o pueda conocer exactamente dónde estoy situado en todo momento? eso son muchas consultas no vienen de ese de ese punto o tienen esa naturaleza precisamente porque en el ámbito digital la posibilidad de control entre comillas ¿vale? o de verificación de situaciones de localizaciones son tan amplias que que aterra un poco ¿no? y lógicamente hay que saber contener o definir qué es lo que yo puedo y lo que no puedo hacer con ese dato ¿no? yo creo que aquí la respuesta esa frase que has dicho de puesto de trabajo es un concepto fordista es decir en la cadena de producción un trabajador está en su puesto de trabajo si está en otro lugar y lo ve el encargado o el jefe de turno le va a reñir ¿no? porque se asociaba a un lugar físico el puesto de trabajo pero si el puesto de trabajo ahora es ubicuo serviría la misma expresión de puesto de trabajo tal como se entiende en una cadena de producción que es un concepto fordista hombre o incluso nuestras propias casas ¿no? estamos confinados todos claro claro desde la misma máquina creas datos de tu vida personal y creas datos de tu vida profesional desde el mismo lugar por eso te digo que lo del concepto de puesto de trabajo que es una expresión de la cadena de producción de Ford resulta que ahora habría que matizarlo o no sé si llamarle de otra manera cuando no no ya y yo creo que ya cerramos un poco el diálogo José Carlos con que nos veas un poco las claves de dónde está la preocupación un poco ahora de las empresas mira yo creo que hay un problema cada vez más latente y más preocupante que es el de la identificación biométrica ¿no? es decir la posibilidad un poco lo que apuntaba antes Adolfo es decir la posibilidad de que se pueda hacer incluso identificaciones biométricas de personas o incluso identificación de posibles personas que bueno que estén en registros policiales y que accedan a las dependencias propias y pueda yo realizar una actividad preventiva del posible delito ¿no? o sea yo creo que tratamiento de datos biométricos es una cuestión que se nos está planteando tratamiento o monitorización de actividad laboral en el ámbito digital también y sin duda el tema de siempre es decir el uso comercial que se puede hacer de perfiles de navegación en internet ¿no? es decir hasta qué punto pues el tema de las cookies que está siempre ahí ¿no? el tema de los perfiles de navegación hasta qué punto puedo yo utilizar esos esos hábitos de navegación para poder ofrecer un nuevo producto a un cliente que acceda a mi página esos son para mí los temas que están hoy más en boga digamos Genial pues nada espero que hayamos hecho hemos trabajado un poco en el punto de confluencia entre la parte por lo menos ha sido mi intención ¿no? ya que la hemos dado nuestra intención trabajar en ese punto de confluencia en el que se noten un poco las ideas quizás no hemos bajado al aspecto técnico pero sí a los principios hemos manejado algunos principios algunas referencias ¿no? yo creo que que era un poco el objetivo también de esta charla así que muchas gracias a don José Carlos y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado este este rato Juan Luis no sé si quieres contar alguna cosa más está silenciado está silenciado dar las gracias a todos por asistir por participar en el debate y bueno compartiremos con nuestras redes nuestros canales un resumen con el vídeo para el que quiera volver a revisarlo fenomenal pues nada muchas gracias gracias bueno hasta pronto gracias un placer gracias gracias